Octubre, día 25 del año 2019 de la encarnación de Nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad, Pío XII, el 9 de octubre de 1958. San Crisanto y Santa Daría, mártires. San Crisanto y Santa Daría. San Crisanto y Santa Daría. Entre los muchos ilustres mártires que hacía la mitad del tercer siglo imperando numeriano derramaron su sangre por la fe de Jesucristo, fue uno de los más célebres el invicto San Crisanto. Era natural de Alejandría y habiendo venido a Roma su padre Polemio, caballero distinguido y muy estimado del emperador, trajo consigo a su hijo, cuyo noble natural, cuya cultura y cuyo suavísimo genio le dieron luego a conocer, amar y respetar. Vieron ser precisados a fijar su residencia en aquella capital del imperio romano por los hombres que en ella recibieron, habiéndosele hecho a Polemio senador de Roma y siendo Crisanto a pocos días la admiración y las delicias de toda la ciudad. Era muy inclinado a la lectura, siendo este su noble vicio, y como dotado de un perspicacísimo ingenio, hacía oportuna elección de lo mejor que habían escrito los antiguos, sin esconderse cosa alguna a su crítica ni a su penetración. Hambriento siempre y codicioso de las mejores obras, se quejaba muchas veces de no encontrar en los de los antiguos filósofos venerados por oráculos cosa alguna que plenamente le satisfaciese. Experimentando en todas no sé qué vacío, se traía siempre inquieto su corazón y siempre más y más ansioso de lectura. Insaciable en los deseos de leer todo género de libros, se le vinieron dichosamente a las manos los libros sagrados de los cristianos y sobre todo los del sagrado evangelio. Leyólos con aplicación, le hicieron impresión y gustando en cada página cierto fondo de verdad y de solidez que convencía en su entendimiento, al mismo tiempo que le cultivaba y le suspendía aquella majestuosa simplicidad de estilo, carácter propio de los sagrados libros. Concibió un soberano desprecio de todas las obras profanas, disgustándole ya lo que no era sagrada escritura. Ansioso de ser instruido a fondo en aquellas divinas verdades que sólo descubría como a medias en la lectura de los libros sagrados, deseó con ansia encontrarse con algún maestro hábil que le declarase su verdadera inteligencia. Deparósele en muy breve la divina providencia y fue un santo presbítero llamado Capróforo, hombre lleno del Espíritu de Dios y perfectamente instruido en la ciencia de la religión y de maravilloso talento para explicar las verdades del evangelio. Tuvo Crisanto muchas conferencias con él y obrando la gracia en aquel corazón dócil y en aquel entendimiento claro y recto que únicamente iba buscando la verdad, acabó de convencerle y de convertirle. Disipados muy en breve las tinieblas del paganismo a los rayos de la fe, descubrió claramente la locura y la impiedad de las supersticiones gentílicas y habiéndose camino la verdad de la religión cristiana por entre los errores del nacimiento y de la educación, declaró Crisanto absolutamente que quería ser cristiano, pidió con instancia el bautismo y después de suficientemente instruido le recibió. No pudo ocultarse largo tiempo tan ilustre conversión, era Crisanto como la sal y el alma de todas las conversaciones, notóse que ya no se dejaba ver en las concurrencias profanas ni en los juegos públicos, hizo ser reparar su circunspección, su reserva, su compostura y su retiro, veíase su frecuente trato con los cristianos y se llegó a sospechar que ya no era gentil, quiso su padre aclarar este punto y oyó de la misma boca de su hijo que ya en fin había encontrado la verdad después de tanto tiempo como andaba en busca de ella y estaba convencido de que no había otra verdadera religión que la cristiana ni por lo consiguiente otro verdadero dios que el que adoraban los cristianos. No cabe en la explicación cuán sorprendido se quedó el padre de Crisanto, pero presto se cambió la suspensión en cólera y la cólera en arrebatado furor, mandó encerrar a su hijo en un horroroso calabozo, resuelto a dejarle morir en él de hambre, de hediondez y de miseria. Pasados algunos días, habiéndole hallado no sólo incontrastable en la fe, sino encendidamente ansioso de dar su vida por amor de Jesucristo, mudó polemio de idea y discurrió valerse de otro artificio. Parecióle que, siendo Crisanto joven, de bella disposición y educado en una religión como el paganismo, que autorizaba las licencias de la carne, el medio más seguro para vencerle sería entregarle a los desahogos de la sensualidad. Con esta infernal idea, mandó que le sacasen del calabozo y le trasladasen a una magnífica sala, adornada con preciosísimos muebles, y en ella le dejó encerrado con muchas damas cortesanas, de las más jóvenes y de las más bellas y de las más desahogadas, todas bizarramente vestidas y todas prevenidas a por fía de cuantos adornos provocativos podían ser incentivos a la tentación. Era el combate violento, y sin la asistencia de un poderosísimo auxilio, necesariamente se había de desesperar de la victoria. Al instante acudió Crisanto por él, pidiéndosele con instancia al Señor, y fue prontamente oído. En el mismo punto, se entraron en la sala todas aquellas doncellas, se apoderó de ellas un sueño o una modorra tan profunda, que fue preciso sacarlas a todas de la pieza sin sentido y como muertas. Atribuyose este maravilloso suceso a hechicería de los cristianos, según la sentinela ordinaria y recurso general de los gentiles en semejantes lances, pero a Polemio le pareció haber dado ya con un medio eficaz para burlar la virtud de estos imaginarios encantamientos o mágicos artificios. Todo tuvo modo de ganar a una de las vírgenes vestales, o, según algunos autores, a una doncella consagrada a la diosa Minerva, que se llamaba Daría, y sobre estar dotada de una extraordinaria hermosura, hacían grandes excesos a las gracias de su cuerpo las de su despejo, entendimiento y discreción. Persuadiola a que admitiese a su hijo por esposo, y muy esparenzado de que, con sus graciosísimos modales y con sus ingeniosos artificios, le reduciría a renunciar de la religión de los cristianos. Dios daría su consentimiento a la proposición, y fue presentada a Crisanto como su futura esposa. Descubrió el santo mancebo en aquella hermosa doncella un entendimiento y una penetración no muy comunes en las personas de su sexo, y sintiéndose interiormente movido del Señor a emprender su conversión, le habló con tanta energía, con tanta elocuencia y con tanta emoción sobre la virtud de la religión cristiana y sobre la quimérica divinidad de los falsos dioses que Daría pidió el bautismo. Administrósele en secreto después de haberla instruido, y desde luego se mostró una de las más generosas y de las más fervientes cristianas. Unidos de esta manera, los dos en religión en máximas y en costumbres, convinieron recíprocamente en estrecharse también con el vínculo del matrimonio, pero con la condición de que habían de guardar virginidad hasta la muerte. Ignoraba polemio este misterio, y se quedó tranquilo luego que se efectuó el matrimonio, no dudando que Daría, a quien siempre consideraba gentil, reduciría a Crisanto a que no fuese cristiano. Aprovecharonse ventajosamente en el beneficio de la religión de la libertad que los dos castos esposos gozaban en la ciudad, procuraban informarse de las necesidades espirituales y corporales de los cristianos, y todas sus visitas eran excursiones de misericordia y de caridad. Buscabanlos hasta en los sepulcros y en las grutas, donde se ocultaba la mayor parte de ellos durante la persecución, asistiéndolos, consolándolos y esforzándolos a padecer todo lo que se ofreciese por amor de aquel gran Dios, que premia con eterna gloria hasta los deseos de padecer por su amor. Ni se limitaba a su celo y su caridad a solas las necesidades de los fieles. Experimentábanla también en las suyas hasta los mismos gentiles, convencidos muchos con la fuerza de sus discursos y movidos más con la eficacia de sus ejemplos, detestaron sus errores, abrieron los ojos a la luz de la fe y recibieron el bautismo. Como Crisanto y Daría eran tan cristianos, no era posible que lo disimulasen, y por otra parte, era demasiado el ruido de sus conversiones para que se pudiesen cubrir. Fueron delatados y arrestándolos y queriendo convencerse de la verdad, el tribuno Claudio ordenó que Crisanto fuese conducido al templo de Júpiter para ofrecer en él sacrificio, y en caso de resistirse, que fuese despedazado a azotes, como un esclavo vil, pues por el mismo hecho se hacía indigno de la gracia del emperador. Ejecutóse la sentencia, burlóse Crisanto del ídolo, haciendo de él un soberano desprecio, desnudaronle de la misma puerta del templo, azotaronle tan inhumanamente que le descubrían las entrañas, y sin un milagro hubiera expirado en la crueldad de aquel tormento. Condujeronle después a un lóbrego calabozo que servía de letrina a los presos de la cárcel, tan asqueroso por su inmundicia como intolerable por su fétida y viondez, pero apenas el santo mártir entró en él cuando su lobregués se convirtió en un resplandor celestial, más brillante que el mismo sol, y su odor en una exquisita y suavísima fragancia. Dióse orden a los verdugos para que le azotasen de segunda vez, y con unas varillas de hierro, pero apenas las tomaron en las manos cuando se ablandaron de manera que no les fue posible servirse de ellas. A vista de este segundo prodigio, quedó tan asombrado el tribuno, que confesó no haber otro verdadero dios que el dios de los cristianos, y en el mismo punto se convirtió. Noticioso de todo el emperador, se irritó tanto que mandó fuesen al instante, degollados todos los que se habían convertido con aquellas maravillas, y que al tribuno Claudio se le arrojase en el Tíber, lo que al momento se ejecutó. Fue restituido a la cárcel San Crisanto, mientras a Daría se la arrestaba a un lugar infame para ser afrentada en él. Mas la misma mano que defendía al santo confesor, defendió también milagrosamente a la santa virgen. Salió un león de su jaula, forzando las rejas y la puerta, y se fue derecho a postrarse a los pies de la santa para defenderla contra todo insulto de parte de los licenciosos. Ninguno tuvo aliento para arrimarse a ella después que vieron la furia con que la fiera se arrojó sobre un insolente que tuvo tal atrevimiento, y hubiera perecido entre sus garras a no haberle libertado las oraciones de la misma santa, cuyo duplicado milagro le convirtió. Espantado pero no vencido, el tirano mandó que pusiesen fuego al cuarto donde estaba Daría, para que ella y el león que le aguardaba se redujesen a cenizas. Pero el león marchó sereno y sin lesión por medio de las llamas, volviéndose derecho a su jaula, sin hacer daño a persona alguna. El cuarto de la santa quedó abrazada, pero a Daría no la tocó el fuego al pelo de la ropa. El mismo prodigio se obró en favor de San Crisanto, porque habiendo ordenado al juez que le abrazasen los costados con hachas encendidas, aplicadas estas, no hicieron el más mínimo efecto. Avergonzado, en fin, el tirano de verse vencido por aquellos dos jóvenes héroes de la religión cristiana, mandó que los sacasen a un campo fuera de la ciudad, que se llamaba el Ecelerado, porque en él eran enterradas vivas las vírgenes vestales convencidas de la incontinencia, y en él mismo consumaron su glorioso martirio los dos santos mártires, siendo enterrados vivos en un arenal el día 25 de octubre del año del Señor 284. Luego que el Señor dio la paz a su iglesia y la ciudad de Roma abandonó públicamente el culto de los ídolos para rendirse a Jesucristo, plugó al mismo Señor, dice San Gregorio, revelar el lugar donde estaban sepultados los cuerpos de los santos mártires. Fueron desenterrados sus preciosas reliquias y los milagros que acompañaron a su descubrimiento hicieron glorioso su sepulcro, aumentando el culto y la devoción de los fieles. ¡Gracias! 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 La misa es en honor de los santos y la oración la siguiente. Suplicamos a usted, Señor, que no nos falten nuestras necesidades la intercesión de tus bienaventurados mártires, Crisanto y Daría, para que experimentemos continuamente el auxilio de aquellos que respetuosamente veneramos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 6 de la segunda del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, portémonos en todas las cosas como ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los golpes, en las cárceles, en las sediciones, en los trabajos, en las vigilias, en los ayunos, con castidad, con la ciencia, con la longanimidad, con la suavidad, con el Espíritu Santo, con la caridad no fingida, con la palabra de verdad, con la virtud de Dios, con las armas de justicia, con la diestra y a la siniestra, por medio de la gloria y de la ignomia, por medio de la infamia y de la buena fama, como seductores, siendo veraces, como desconocidos, siendo conocidos, como moribundos y eso que vivimos, como castigados, más no muertos, como tristes, pero siempre alegres, como necesitados, pero enriqueciendo a muchos, como que nada tenemos cuando todo lo poseemos. Nota, en esta segunda epístola consuela y al mismo tiempo instruye el apóstol a los corintios, templando la severidad de la reprensión con expresiones de estimación y de afecto, y haciendo no tanto la apología de su persona, cuanto la del ministerio apostólico que ejercía. Reflexiones Mostrémonos en todas las cosas como corresponde a ministros de Dios, siempre con mucha paciencia. Cuando en los sagrados ministerios sólo se busca el esplendor, la preeminencia, el aplauso, el propio interés, entonces cada uno se hace ministro y artífice de su propia gloria, pero no ministro como lo deben ser los ministros de Dios. Estando tan unidas la gloria de Dios y la gloria del ministro, por el esplendor que las funciones sagradas refunden en el que las ejerce, ¿quién podrá saber si en ellas busca su propia gloria o la gloria del Señor a cuyo servicio se dedica? Sin embargo, como hay algunos ministerios que necesariamente traen consigo penalidades, trabajos y humillaciones, cuando éstas se abrazan con gusto o se padecen con valor, señales de que aquellos van animados con verdadero, con puro y con legítimo celo, predicar con elocuencia, con discreción, con ingenio y con cultura, en concursos numerosos, en auditorios brillantes, ser puntual, acudir con ansiosa prontitud a confesar, a dirigir personas ilustres, distinguidas, sobresalientes, gran celo, mucha propensión, a ministerios de ruido, de séquito y de esplendor, una inclinación mal disimulada a direcciones honrosas y lucrativas, al mismo tiempo que al pobre se le dispone con enfado o se le trata con desabrimiento, huyendo de todos los ministerios oscuros y deslucidos, sin sentir ni celo, ni gusto, ni talento, para instruir al ignorante, al idiota, al oficial, al labrador, al mendigo, pregunto, ¿es éste el carácter de los sagrados ministros? Cotejemos nuestro celo con el de los apóstoles y con el de los varones apostólicos. Este solo cotejo nos descubrirá su verdadero mérito y su legítimo valor. Cosa grande es, sin duda, el padecer por amor de Dios, pero fácilmente se pierde el mérito de los trabajos. Guardémonos mucho de que, hinchados con él y de nuestras fatigas, seamos menos circunspectos al acercarse la tentación, o que, exasperados con su duración y con su aparato, tratemos a los otros con desabrimiento, o, en fin, que, demasiado preocupados de la causa que nos la ocasiona, demos a la obstinación y al capricho lo que únicamente deberíamos conceder a la religión y a la caridad. Nunca puede estar el auxilio de Dios donde no se encuentra la palabra de la verdad. Esa especie de fanatismo, atribuir a la gracia aquella constancia en la persecución, que solo es empedernimiento en el error, sufriendo, por un lado, todo el esfuerzo del combate para ceder, por otro, toda la gloria al demonio. En este sentido, lloraba San Agustín la insensata terquedad de los donatistas. En nuestros tiempos hemos visto muchos fanáticos que llevaron hasta el cadalso sus extravagancias y su irreligión. Sea puro nuestro celo, busquemos únicamente a Dios en nuestros ministerios, y entonces tendremos una caridad humilde y rendida, un espíritu dócil y de un corazón verdaderamente cristiano. El Evangelio es del capítulo 5 de San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús a las turbas, subió al monte, y habiéndose sentado, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, los enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos conseguirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por amor de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os maldijeren y os persiguieren y dijeren contra vosotros falsamente todo género de mal. Por causa mía, alegraos y regocijaos, porque vuestro premio es grande en los cielos. Meditación del buen uso de las adversidades. Punto primero. Considera que las adversidades y las miserias de esta vida son puramente castigos por nuestras culpas. El delincuente, cuando padece la pena que le corresponde en justicia, no merece recompensa, pero el Hijo de Dios, queriendo convertir este destierro a que justamente estamos condenados en una carrera gloriosa y ventajosa para nosotros, le quitó el nombre de suplicio y le dio el de milicia y de combate, ennobleciéndole con su mismo ejemplo y autorizándole con la dignidad de su divina persona, de suerte que aquel que más y mejor padece es el ser más gloriosamente coronado. Es ocioso pretender huir de los trabajos. No hay condición tan ilustre, no hay fortuna tan brillante, no hay en esta vida estado tan privilegiado que esté acubierto de las adversidades. Nacen las cruces en la elevación del mismo trono. Es insensatez, es locura persuadirse que se pueden prevenir ni que se puedan evitar. No consiste la habilidad en excusarlas, sino en aprovecharse de ellas. No hay en la tierra hombre alguno exento de su jurisdicción. El que más se empeña en desviarlas, éste las agrava más. Ni hay otro medio para suavizarlas que el arte de aplicarlas bien. En comprendiendo bien lo mucho que valen, dejaremos de temerlas. Quizá no hay que sea, no hay cosa que sea más ventajosa a los fieles. Mírense comúnmente las adversidades como castigos. Y a la verdad, tienen toda la amargura de tales para aquellos que las miran con ojos menos cristianos. Pero miremoslas con ojos de la fe. Con atención a la mano paternal que las distribuye. Y hallaremos que en suma sólo son señales de predestinación. Los trabajos que nos vienen de la mano del Señor, decía la incomparable Judit, no son castigos de un severo juez que nos intenta perder, sino avisos de un amoroso Padre que nos pretende corregir. No hay medio más eficaz que las desgracias para obligar al pecador a convertirse y a reformar sus costumbres. No le hay más propio para que purgue a poca costa los pecados de la vida pasada, ni para que satisfaga las deudas que ha contraído para con la divina justicia. Si eres justo, los trabajos son un fuego que purifica y consume la escoria del corazón. Nunca está más puro el oro que cuando sale el crisol. Mi Dios, cuántos bienes invisibles y secretos se ocultan en las desgracias. Pero es muy de temer, se sienta más la pesadez de la mano que la descarga del golpe, que la bondad del corazón que le ordena. Siempre que el enfermo se inquieta y se irrita más con la amargura del remedio, corre peligro. A la verdad, las adversidades desazonan a los sentidos y sobresaltan al amor propio. Siempre las reputa el mundo por desgracias, pero miradas a las luces de la fe, tienen muy distinto semblante. Son remedios verdaderamente amargos, pero muy oportunos para curar las dolencias del alma, para romper los lazos que nos tienen atados a la tierra. Son recios vientos que sacuden, pero al mismo tiempo disipan las nubes y las nieblas. Son siempre muy preciosas a una alma verdaderamente cristiana, e insabiendo aprovecharse de ellas, se conoce lo que valen. Punto segundo. Considera que el mundo, en la realidad, no gusta de pobres ni de afligidos. En su opinión, toda adversidad es un estorbo inconcebible para ser feliz. Este es el concepto que forma el mundo de las adversidades. Pero sujétese uno a las órdenes de la providencia. Esté contento con el estado en que Dios le colocó. Sufra con paciencia las incomodidades y las necesidades que están anejas a él. Reciba con resignación aquel contratiempo, aquella desgracia. Su herencia será el cielo, porque esta es la legítima de los afligidos y de las almas humildes. La adversidad santificada, con saber aprovecharse de ella, es la prenda más segura y la menos equivoca de nuestra predestinación. Y después de esto, levantamos el grito, nos quejamos de los trabajos de esta vida. En una condición oscura y abatida, se encuentran grandes ventajas para el cielo. Los desprecios, los llantos, las enfermedades, son copiosos manantiales de bienes para la otra vida. Ninguna cosa adelanta más el negocio de la salvación. Para quitar el pecho a un niño, para desatarle, se aplica alguna sustancia amarga a los pezones. Así se logra que le sepa mal la leche. Nada nos quita más eficazmente el gusto a esta miserable vida, como las aflicciones, las enfermedades y los contratiempos. Bien se puede decir que en el manejo de la salvación, el más hábil es el que sabe padecer más y mejor por amor de Dios. Pero, ¿a quién le faltan estos medios mientras vive en este mundo? ¿Quién podrá disculparse en este punto con su pobreza, con su falta de entendimiento y con su poca habilidad? No hay cosa más fácil que saber aprovecharse bien de los trabajos. Es cierto que muchos no tienen talentos para trabajar, para hacer cosas grandes, a mayor gloria de Dios, pero ¿quién dirá que no tiene talento para padecer? Los negocios temporales no se pueden manejar sin talento, sin destreza, sin crédito y sin apoyo. Pero en materia de salvación, la simplicidad, la sencillez, la pobreza, el menosprecio y la oscuridad pueden y deben considerarse como los principales y más eficaces talentos. Haced, Señor, que no haga inútil y que me sirva provechosamente de tan ventajoso medio. Jaculatorias, conozco, mi Dios, que el medio más eficaz para adelantar en la virtud es padecer. Seáis mil veces bendito, mi Dios, porque me castigaste y me salvaste. Propósitos. Uno, todos tenemos en nuestra mano un gran fondo de merecimientos y en vez de beneficiar este tesoro, le enterramos. Algunas veces andamos solicitos en busca de medios para ser santos. Se consultan doctores hábiles y experimentados. Se leen libros espirituales con deseo de encontrar en ellos industrias y piadosos artificios para correr acelerados hacia el cielo, para adquirir grandes méritos, diligencia loable, pero no muy necesaria. Salenos al encuentro más trabajos de los que quisiéramos. Nacen las cruces debajo de nuestros mismos pies, brotan a cada hora, pero ¿cómo nos aprovechamos de estos contratiempos? ¿Damos gracias a Dios porque nos castigan a esta vida? ¿Besamos las manos que nos azota? Lejos de murmurar y de quejarnos, ¿reconocemos la bondad y la misericordia de nuestro Dios en todas sus adversidades? ¿Y si no las recibimos con alegría, nos esforzamos por lo menos a sufrirlas con resignación y con paciencia? ¿Ves aquí unos medios admirables, eficacísimos, seguros, segurísimos para ser santos, sin el trabajo de buscarlos? Ellos mismos se te meten en casa y se te vienen a las manos, a pesar del resentimiento, del alboroto de las pasiones y del amor propio a quienes siempre ponen de mal humor estos reveses de la fortuna. Muéstrate tú contento, manifiesta en tus palabras tu conformidad con la voluntad de Dios y di con el santo Job. El Señor me dio este hijo, estos bienes, esta salud, este empleo. El Señor se ha servido quitarmele, pues sea su nombre eternamente bendito. Dos, si no puedes hacer grandes cosas por amor de Dios, a lo menos puedes sufrir por su amor todos los trabajos que se te ofrecieren. ¿Cuánto hay que padecer en las familias? El humor extravagante, violento, duro, de un marido desbaratado, el genio áspero, altanero, terco y caprichoso de una mujer vana y presumida, hijos mal inclinados, la malicia de un émulo envidioso, la pérdida de un pleito, el mal suceso de los negocios, todas son cruces muy pesadas. Es verdad, pero son cruces. ¿Y por qué razón las malogramos con tus impaciencias? Es una comunidad también que hay que aguantar. ¿Cuántos genios testarudos, agrestes, revoltosos, incómodos? Pues toléralos con dulzura y con agrado. A este duro ejercicio de paciencia tiene Dios aligada a tu perfección. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica, no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso comunismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima. Viva Cristo Rey. Viva María Santísima. 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 Viva María Sant Gracias por ver el video.